Soy Pablo Arellano, el preparador de oposición a Cuerpo Informático, GSI TAI en The Globe. Yo soy ingeniero informático y trabajo en la Administración General del Estado desde hace ya casi 20 años. Entonces, hoy vengo a hablar un poco de los supuestos prácticos, pero lo que es el nivel avanzado. Hemos tenido unas ediciones de un nivel inicial, donde todos hemos visto la introducción a lo que es un supuesto práctico, a lo que se espera por parte del tribunal, a cómo confeccionar la propuesta de solución, independientemente del tipo de supuesto que hagamos. Entonces, esta sesión va dirigida específicamente, para los que ya tenéis unas nociones básicas del supuesto, lo habéis trabajado y orientado a la próxima convocatoria, hasta que es inminente y que se comenta, se dice, que parece, se presume, sin tener una fecha aún cierta, que puede ser a finales de este año. Bien, dicho lo cual, como introducción, hacemos una pequeña introducción de lo que es el segundo ejercicio para refrescar. Todos sabéis que son una duración de tres horas por ingreso libre, dos horas y media, donde se nos plantea un enunciado. Toda la vida ha sido de desarrollo sistema. En los últimos años ya es un supuesto de tipo combinado, es decir, mezclado, tanto de desarrollo como de sistema, aunque tiene una carga mayor en uno de los dos ámbitos. Son cinco preguntas que se plantean sobre el enunciado, que en ingreso libre y cuatro por promoción interna. Como ya dijo la última convocatoria, presumimos que será del mismo estilo, la puntuación mínima directa que hay que sacar al menos será del 35% y sobre 50 puntos. En la última convocatoria esa fue la puntuación final a la que fijó la Comisión Permanente de Selección para aprobar. Durante todos los años de GSI, excepto en este último, en el examen de septiembre del año 23, no hubo lectura ni defensa. Este año todavía una incógnita si habrá lectura y defensa ante el tribunal o no. Y se presume también que el segundo ejercicio, el supuesto práctico, se haga el mismo día que el primero. Es decir, que sea el mismo formato, primera hora el primer ejercicio, un descanso y sobre el mediodía el segundo. Lo importante es que valora el tribunal sobre la propuesta que nosotros vamos a hacer. Son cuatro puntos los que se valoran. El principal es la calidad técnica de la solución que proponemos. Ante todo enunciado, no solo hay una solución, sino que hay varias soluciones. Entre ellas una idea, lo que más se acerca a la realidad. Y lo que se pretende es hacer un encaje lo más acertadamente posible. Un análisis que cubra la exigencia y los requisitos que se nos piden en el enunciado, sobre todo desde un punto de vista técnico y legal. Ciertamente no se entra en GSI desde el punto de vista económico, pero evidentemente, si se acierta, pues siempre es un valor extra. Entonces, la aplicación de los conocimientos técnicos a la realidad práctica de la Administración o a los proyectos actuales es fundamental. Si pensamos que con 17 puntos y medio en la nota de corte, nos podemos fijar que la calidad técnica son hasta 30 puntos. Es decir, si tenemos un buen conocimiento, un conocimiento amplio de todos los temas, aprobar el supuesto de manera... Solo la parte técnica es viable. A partir de ahí entra la parte de analítica, es decir, la expresión escrita, que aunque ahí aparece de 0 a 5 puntos, luego se puede observar cuando se piden las calificaciones por parte de los opositores que rara vez se llega a más del 70%. Esto es interesante, que va relacionado con el vocabulario, con la precisión, con la legibilidad, la ortografía, la gramática. Luego también es importante la sistemática, es decir, seguir un orden, tener un equilibrio. Entonces, esto es fundamental porque en la propuesta de solución, evidentemente, hay partes que dominamos más que menos. Pero lo que está claro es que abordarlas todas por igual, aunque en algunas se puede entrar un poquito más en detalle, pero lo que no se puede es ampliar una y dejar la otra como raquítica o sin responder. Entonces, que haya coherencia en todo lo que proponemos. Es muy típico en los supuestos prácticos que el tribunal, al final del enunciado, nos indique que en todo lo no supuesto, todo lo que no está escrito, el opositor podrá presuponer lo que considera oportuno, siempre y cuando lo justifique de manera razonada. Y esto también es un punto importante a la hora de poder acomodar la solución y ganar también puntos sobre esto. Lo que se nos pide en la propuesta de solución básicamente es un informe. No se nos pide un telegrama, no se nos pide solo contestar a las preguntas, sino que todo esto hay que enmarcarlo en un contexto. Y es muy importante dar una solución argumentada que vale hasta 10 puntos, es decir, una solución global que sea coherente con el enunciado, que los diagramas que se nos propongan ya sea del bloque 3 o de la parte del bloque 4, que sean coherentes entre sí. Y sobre todo que hacer constante referencia a nuestro soporte, que nuestro soporte normativo son las normas en las que se sustentan las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre ellas el Real Decreto 203 del año 2021, el NS o el ENI, pero también las guías del Centro Cristológico Nacional. Es decir, no hacemos nada porque sí, sino que todo lo que hacemos viene argumentado, vale, y viene soportado y sugerido por lo que nos dicen los estándares, las normas. Bien, en esta preparación ya avanzada vamos a trabajar la parte de análisis, ya los servicios comunes, es decir, todas las guías, mejores prácticas, aplicación de estándares, que se presupone que ya conocemos. También es importante la fundamentación jurídica de la solución, la gestión del tiempo, es decir, siempre el tiempo de cara a un supuesto está exactamente previsto para ser consumido y normalmente en un supuesto práctico nos quedamos siempre con falta de tiempo. Por tanto, lo que vamos a hacer en esta preparación es simulacro de tipo real, correcciones individuales puestas en común, compartición de una solución, vale, y además el volcado de manera anónima de las soluciones de todos los compañeros. Bueno, está la planificación que está prevista para comenzar en septiembre, vale, presumiendo que el examen pueda ser en diciembre, se van a plantear 16 supuestos, los tenéis arriba a la derecha, 4 van a ser de desarrollo, 4 van a ser de sistema, 2 van a ser mixtos, 2 van a estar relacionados con servicios comunes, como ya pasó en la última convocatoria, 2 van a estar relacionados con proyectos europeos. Podemos recordar ahora mismo la aparición del reglamento AIDAS-DONO, la cartera europea de identidades digitales y 2 relacionados con tecnologías disruptivas, tanto desde un enfoque mixto como un enfoque de desarrollo como en el sistema. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? En cada una de las sesiones, previamente se va a trabajar en casa la realización de una propuesta de solución de un supuesto que se va a entregar, vale, ese supuesto se va a realizar en esa semana, va a tener una corrección individual, todas las consultas que vayan suscitándose las vamos a resolver a través de esta plataforma de Teams y luego en las sesiones, que van a tener una duración, van a ser los sábados por la mañana, una duración de día y media a una, vamos a ver la solución ideal, vamos a hacer una apuesta en común, vamos a resolver las dudas, se va a presentar un nuevo supuesto que es con el que se va a trabajar durante la semana, se va también a sugerir la lectura y comentarios de ciertos materiales que nos van a servir de ayuda, tanto para el supuesto anterior como para el siguiente, y lo vamos a hacer ya de una manera real, es decir, no es un supuesto que vamos a ir haciendo poquito a poco la rueda de la semana, sino que se va a hacer con tiempo. Entonces, durante las ocho primeras sesiones se va a realizar un supuesto por semana. Como veis ahí los tipos de supuesto serán las cuatro primeras, cuatro de desarrollo, las cuatro segundas semanas, es decir, el segundo mes, cuatro de sistema, y durante las cuatro últimas sesiones vamos a realizar dos supuestos por semana. En total hay previstos 16 supuestos con 16 soluciones, más los volcados de cada uno de los compañeros de manera anónima. Esta es la propuesta que se hace de cara a diciembre y sí es muy importante aquí este trabajo que se hace ya desde casa. Ya presuponemos el contacto previo con supuestos, con el abordar la manera de solucionarlo, y ahora nos vamos a encontrar con una serie de supuestos y situaciones, como pudo pasar en la última, que fue el encaje de FIRE, por ejemplo, que tanto costó. Y esta es la propuesta que se plantea en las sesiones para este curso.